¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se puede Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Darte la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más poderes brillar Que solo buscar Ver el sol Quitarse la cara Quitarse la cara Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón A ver que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro